La Friola La Friola La Friola La Friola Mira que te di ayer Albert no me... Si esta liso Como diablo se bajó William Si esta liso Por donde se bajó William Es que si esta liso Miren Me voy para lo hondo Va quedando chula William Jala No meti los zapatos Y aqui hay un monton de volados Donde no se para Y nos podemos ir mojados en el carro Yo si Ustedes no se metan Porque solo hay una toalla Y este como va a ser? Bueno si usted anda calzoneta para cambiarse Por eso William también o no? Como no si andamos Vaya Pero si los mojamos de nada sirve Porque no vamos a estar cambiando Como va a estar cambiando Y cada rato va a ser? Si esta liso o que? Si esta liso Si esta liso Pues los bichos no quieren tirar la atarraya un rato Aquí en el vado Creo que le dicen el vado del lagarto Aquí en Ciudad Dolores El vado del lagarto Me olvidaron los zapatos para agua Y ando con unas jinas Que cada paso Peligra el lomo Esta honda Si esta honda esta honda La honda Así me dijo Irving que ahorita caía pescado, a ver qué tal. Puy, ahí está raya de 15 cuartas, eh. ¿Está en bolsa? Sarta. También. Es cierto, una ensarta. Una ensarta, dele viejo. Una ensarta. Que callado anda modesto, porque no vino calo. Si anda callado, porque no vino calo. Ya le voy a enseñar cuando hace una tilapia. Si es que hay tilapia. ¿Por qué no le demuestra a la gente cómo se agarra una tilapia a pura mano si se entierra? Ya, ya. Ahí en el embalse lo hace. Si es chivo de lo hacer, a pura mano lo saca. Pero no hay aquí. Mándale saludos a Carlos Modesto. Luego va a ver el video. No, realmente solo veníamos a hacer un mandado. Bueno, yo venía solo a hacer un mandado a Ciudad Dolores. Me trae la familia y me trae los muchachos. Ahí te va a una, mire. A pura mano. Dile, dile. Vieron la burbuja. Eso se le llama pescar con burbuja. Vamos a ver. Agárrala, ligero. Acá ya se me perdieron. ¿Es tú? Sí, es tú. Ah, sí. Espérame. Se agarró una. Ahí está. Se agarró una. Ahí está. Se agarró una. Se agarró una, pero ahí va el tibre. Va a Casanova. Se nota que está hondo. Dos pasos dio y ya andaba. Está agarró una porque ha hecho buena burbuja. Sí. No, ya con esta ya no me la como con sal. Con estas tres. Ya la agarró. Solo la toqué nomás. Está hondo. Está hondo. Señores, en Sarta de México. Qué bárbaro van a decir los boladitos que agarraron. No, es que desde la orilla. Es grande. Sí. Desde la orilla no es puede. Después agarró más grande. Pero ahí va a sacar una grande burbuja. Ahí viene. No la pude. 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 Solo la tiene lazada. Sí, ahí estaba en la atarrada. Pero no la pude. Estamos llevando. Y va otra vez. Está hondo. Ya tengo que poner acá. No tengo que tirar media pique. Ay, ahorita cómo está el clima. No, pero que ya está en la calzoneta con la que me quiero mojar. No la pude. Sí, ve. Ahí está en la Sarta ya. Ahí está en la Sarta. Ahí está en la Sarta. 50 tilapia y yo vamos ya. Para la fritada, dice. Está más grande, güey. Está más grande. Vieras qué burbuja. Después de ir a aterrarla en la atarraya. Ay, cómo no va a tocar allá. Se tierra en el lodo. Y solo la tocaste y ya tocó ahí. Sí, sí. Y es por encima. Acá estaba, güey. Si era, estaba grande. Va acá en un bordo. Está parado. Sí, ahí está. Un cuadrón. Taba también es algo para las burbujas. Pero a la profundidad no va, Taba. No, ¿por qué no estaba? No estaba hondo, güey. Estaba hondo, güey. Estaba hondo, ahí es hondo. Anda, a ver. ¿Cómo que es este huevo? ¿A dónde? A William él afecta el sol. A veces sí camisa anda en el embalse. Casi le pasa un cable de acero a los pobres pescados. ¿Crees que ya te comas el tren? ¿Una tortilla? No, con la manteca una y con los pescados. ¿Con los pescados tres, güey? Sí, sí. Diez tortillas, no hemos hartado solo con aceite y tomate. Yo lo voy a comer, dijo vídeo, que el día ya está, güey. Ajá, sí dijo, güey. Una gente sinvergüenza, güey. ¿Ustedes van a comer? ¿Quién es sinvergüenza, güey? ¿Quién te acuerdas del padrón? Ahí está, no es esa, güey. Debe de haber picado. ¿Se trabó? Me ha ganado de irme detrás en el agua. ¿Cómo lo vamos a ir detrás de él? Me ha ganado de irme detrás. Me metas ahí. Me metas ahí. Me metas ahí. ¿Por qué lo ponen por la orilla? ¿Por qué? Después de cuando vayamos. No me fui detrás de William por el agua porque está muy hondo. El equipo y el pellejo está muy hondo. William allá anda. Aquí hay agua, mi perro. ¿Cómo no va a haber pescado? ¿Le voy a meter quizás? ¿De detrás de vos? ¿Está hondo ahí, William? Hay parte donde pararse. ¿Pero está hondo? ¿Se puede parar uno y ir caminando? No, no. No, no. ¿Te derriste porque está hondo? Sí. No, ahí Pachito está bien parado. Aquí hay un padrón. Por eso, pero hay donde ir caminando, pues no me va a ir en falso en un hoyo. No, aquí no. Se puede ir así. Por partes, pero... ¿Para qué que no se puede? No, pues no. No lo digo muy convencido. Muchos loros. Muchos loros. Pero ven, la pesquita me está rayando a un perro que hubo. ¿Está algo feo el terreno aquí? No, pues no, viejo. Pero ahorita no puedo hacer eso. Que está rayado más malo, man. Pero se agarra pescado, mire. ¿Cuántos rayos ha tirado? Diez. Y mire. Significa que aquí de hambre no se muere. No, tiene que conseguir la grandota. No, 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 no. Pero ha pescado. Te está llevando el diablo, William. Arregla el pescado, sáquenlo de ahí. Aquí está. Aquí no está fácil para sacarlo. La sacatera está viviendo, ¿cómo? Ya me ensangré la carne y nunca te abandó. Pero es que hay pescado ahí. Y ya sale la cifra para el sol. Solamente que no está fácil para grabarlo. Sí, porque aquí se me va a rostizar la cámara. Está el sol. Cuasi, cuasi modo, la verdad. Pero dice que no le gusta el zapato para pescar. Para la tía venir a carriarnos, no se puede con el zapato. No, hombre, está perro aquí. Andar grabando aquí y pescando no está fácil, William. Me hundo en el lodo. Está posando tabo en bóxer. Ando en cachetero, señores. Ahora vos pesa esta la pileta bajo los palos, William. Así. Pacho, pacho. Ahí. Avise que hay palo, tabo. Es que este va muy a la orilla, viejo. Oiga, es que todos nosotros vamos. Sí, porque aquí puedo tener capada. Sí, me da algo de miedo irme para los hondos. Este diablo es hondo. Me enseña la pesca de William. Ahí vamos. En un ratito, pero la cosa es el vacío, señores. ¿Dónde vamos? Mucho. Me mojamos el heñido bastante. Me están cayendo los dientes, pues ya no detiene. No, pero yo me siento a gusto ya cuando ando en agua. Solo una bonita de rastro, pues. Ella ponía aquí se va a matar en la noche, William. Eso dicen ellos, que cuando está clarito se agarra bastante. ¿Querás tirar a la atarraya? Una. ¿Ah? Esa. Queda un quince cuartas, va. Quince tiras, pero eso lo ringe, hombre. Dale, vos, el de la puerta. A este William lo vamos a llevar cuando vayamos a Garita Palmera, va. Sí. No tiene que quedarse. Allá se va a dar gusto con las chimberas. Ahí son ricas. Son ricas. ¿Y eso, va? No. Allá viene Modesto detrás, por lo que se oye. Ajá. Sí, a Teletuby le grita. Y yo por eso me traje esta calzoneta, porque me imaginé que nos íbamos a terminar metiendo. No, no es que venía con otro chorro, pues. Como que le dijimos que trajeramos calzonetas, que bañalas. Sí, pero ahí nadie puede bañar ahorita. Es que para acá hay que venirnos a bañar, William. Pues sí. Yo creo que de allá no vamos a volver. No, a comer y si quieren volver a tirar la atarraya aquí, no, vamos otra vez para el vado. Digo, para, para, venimos otra vez al vado. Pero, el detalle es ahí que, hay que esperar al pescado. ¿Y el pecado león a dar pescado? Eso es lo que no me han dicho y como no hay señal. Tengo que salir allá al pueblo para escuchar los mensajes. A cortar leña en canoa. Parte de las estampas que deja el salvador. Es la gente humilde. ¡Momo, momole! ¡Momo, momole! ¿Y por qué no va a tirar a ese remance que está ahí? Pues allá lo podemos ir. Sí. Vamos a tirar a la vuelta. Pues sí, solo está ahí después nos vamos a comer un almuerzo de respeto, señor. Sí, pero yo estoy haciendo espacio. Por eso andamos quemando calorías. Hasta aliñada llevo las patas, a ver en qué puse el pie con la moja. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, momo, momo. ¡Momo, momo! Dos, mira, momo. ¡Ay, no se nota, momo! Mojarrita. Tigres son. Sillajes salen de la atarraya, a ver. Ahí sí nos están criticando porque dicen que agarramos cangrejos pequeños y agarramos hembras. Es que con la gente nunca queda bien. Hablan de que vamos a exterminar los cangrejos de los ríos. No saben ni siquiera qué es eso. ¿Se imaginan lo que hay que hacer para poder exterminar los cangrejos del empa? La gente va. No saben nada. Supieran. Espérense que veamos al vado y a Santa Rosa, Guachipilín, piedra que se levanta, cangrejo que sale. Eso está, de cangrejo. Sí, miles de cangrejos en unos 100 metros. Ahí vamos, mira. En el sárca. En el vado lo vamos a... En el vado, en el... En el... El vado lo vamos a ver justo está rayando. Sí. Vamos a volver a hacer la competencia de la tilapia. Claro que sí. Y vamos a poner mejores premios. El único, mi perro que puede ganar es este a mí. Pero el primero, el segundo a ver. Sí, hoy lo vamos a hacer solo con los del canal. Para que gane el premio. Tengo que hacer tres premios. Allá viene mi perro. Sí, está acá. ¿Qué está rayando? ¿Qué anda rayando, Valdó? A la soda, qué anda allí, ma. Mira cómo vamos, Chucho. Aquí está más pacho, como en el Golfo. Corazón, ¿qué anda allí? ¿Qué anda allí? No quiere soda, ma. tráigale solo a Momo el perro no quiere nos están corrompiendo no hay respeto a Willy traiga para acá Chuchu ya lo voy a pechullar todo no es posible